¿Listo? Hay 5 cosas que todo buen shooter debe saber, o sabe. Es por eso que en el video de hoy te voy a explicar 5 cosas técnicas, un poco técnicas, ¿no? Los mejores shooters de la NBA lo saben. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres practicarlo? ¡Vamos allá! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más. Yo soy Cheo y esto es The Go. En el video de hoy vamos a hablar sobre 5 cosas principales, esenciales, claves que todo shooter sabe. Vamos a empezar rápidamente y con la primera me refiero al lanzamiento a un tiempo, pero no me refiero a la mecánica en sí de un tiempo, sino más bien al trabajo de pies en un tiempo. Esto quiere decir que al momento de recibir el balón o salir del drible, yo voy a plasmar mis dos pies en el suelo como una especie de rebote y lanzarlo hace tiempo. Esta es una técnica muy, muy... Creo que es la primera que todo el mundo hace cuando va a practicar lanzamiento y esta es la más esencial. Esta es muy básica y la verdad es que creo que la mayoría lo hace. Pero la cuestión se vuelve más técnica cuando pasamos al segundo punto, la número 2. Lanzamiento a dos tiempos, a dos tiempos. Nuevamente, hablamos del footwork, no de la mecánica. Entonces, salto, recibo uno y dos en dos tiempos. ¿Qué puede decir? Que puede decir el uno, que puedo recibirlo con uno y el dos, puedo recibirlos con los dos pies al mismo tiempo. Esa es la clave, porque si no sería doble. Entonces, paso cero, un pie, dos pies al mismo tiempo. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve, por ejemplo, en el caso del primer tiempo, para sorprender a nuestra defensa y reaccionar rápido ante una defensa y lanzar. En cambio, en la segunda, nos la vemos mucho cuando salimos de la pantalla. Esto es lo que más suelen hacer Stephen Curry y Clay Thompson. Son maestros en esto de aquí. Fíjense bien en el trabajo de pies, porque de esta manera puedo alejarme lo suficiente del defensa, dependiendo de qué tan largo de los pasos, para poder lanzar. Entonces, esas serían las dos cosas principales. Ahora, unas cosas un poquito más técnicas que vienen a ser el bouncing o el rebote al momento de lanzar. Cuando tú recibes el balón, lo mejor que podrías hacer es recibirlo con un pie en el suelo y con el otro pie en el aire. Pero es mínimo, mínimo, para que el momento que hagas un pequeño salto, la recibes con un pie, hagas un pequeño salto y ¡pum! Saltes con los dos pies al mismo tiempo, lo que me lleva a la primera opción, que es el shooting a un tiempo. ¿Por qué me sirve esto de aquí? ¿Qué tiene eso? Bueno, lo que crea este movimiento es una reactividad. Desde tu pie, desde tu pie, sube el centro de gravedad hasta el lanzamiento, creando una mayor estabilidad y balance al lanzar. Por supuesto, también un mayor rango, porque la fuerza viene recorriendo desde el momento que tú rebotas hasta el momento de que sueltas el balón en la muñeca. Entonces, súper importante eso de ahí. Voy a poner algunos ejemplos para que lo puedan entender mejor. Esto lo suelen hacer muchísimo. En los próximos partidos que ustedes vean de la NBA o algunos otros jugadores profesionales, fíjense en el trabajo de pies. Ahí está mucho la clave y la técnica del jugador. El siguiente punto, que es el cuarto, es el dip. El dip en el lanzamiento. No estoy hablando del dip que te comes cuando vas al cine. No, no. El dip se refiere al momento que tú flexionas un poco y ya estás listo para lanzar. Si desglosamos toda una mecánica de tiro, ¿verdad? Hay un momento donde nosotros bajamos, flexionamos ligeramente, ponemos todo el peso en la puntilla de los pies. Ahí, en ese momento, es el dip. Subo el balón y lanzo, ¿verdad? Entonces, este dip es importante trabajarlo bien acompañado de los puntos anteriores, como el bouncing, por ejemplo. Entonces, esto también lo vuelven a ver. Lo vuelvo a poner como ejemplo a Clay Thompson porque son maestros de esto. Esa es la clave para que tú puedas lanzar mucho más rápido. Si tú recibes el balón y tienes como 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo, y necesitas lanzar lo más rápido y lo más eficiente posible, necesitas acortar pasos. Entonces, cuando tú recibes el balón, ya deberías estar en esa posición del dip, abajo, con las manos listas para recibir el balón. Esto de aquí, hubo una toma que yo se la vi, espero encontrarla, si no, les pondré otra. Pero en Clay Thompson lo hace demasiado bien. O sea, es algo excelente que él ha masterizado. Es demasiado increíble. Él es un experto para este tipo de cosas. Estos técnicos. Entonces, fíjense bien en el juego de Clay Thompson. Cuando recibe el balón, él ya lo recibe con las manos listas y con la posición abajo. Para cuando la recibe abajo, simplemente sube. Hay muchas técnicas que te sirven para trabajar esto de aquí, que es muy importante porque trabaja la velocidad de lanzamiento. Como puede ser rebotar el balón y lanzarlo, o simplemente recibirlo y ya estando abajo. Ya estando abajo y lanzarlo, ya estando abajo y lanzarlo. Son ciertas cosas que te ayudan bastante. Hay muchas más. Hay un millón. Pero lo más importante y el objetivo del video es que los conozcas. Para que tú los veas y los puedas practicar. Y número 5. Una de las más importantes y se interviene mucho en la mecánica del tiro. Es que el balón siempre tiene que hacer un giro. El famoso spinning ball. Este giro tiene que ser hacia ti. Cuando tú lanzas, la muñeca lanza y crea un giro en el balón. Esto de aquí es muy esencial para el momento de lanzar. Porque supongamos que cae en el aro. Ese giro te da como una segunda oportunidad. O si rebota mucho en el aro con el tablero. La posibilidad de que entre es mayor cuando el balón sigue girando. Esto no lo digo yo. Lo dijo Michael Jordan también en una de sus claves de lanzamiento. Que es lo que él siempre hace. Y si se fijan en todos los mejores lanzadores del mundo. Todos, absolutamente todos giran el balón. Esa es una de las grandes claves de los lanzamientos. Ahora, si llegaste hasta acá. Este video te sirvió o ya sabías de esto. Déjalo en los comentarios. Para que los demás sepamos. Y los que no saben se enteren. Y eso no. Un punto último importante. Quería preguntarles sobre, por ejemplo. Todos los shooters que me están viendo en este momento. Al momento de lanzar. Quedan en el aro. La parte frontal. En medio del aro. O la parte de atrás del aro. Yo veo la parte de adelante. No sé ustedes. Pero a mí me ayuda muchísimo. ¿En qué se enfocan ustedes al momento de lanzar? Espero que les haya servido este video. Nos vemos en la próxima. Yo escucho. Y esto es The Go. ¡Suscríbete al canal!